Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas, buenas tardes, New York, buenas tardes, New Jersey, cómo está mi gente buena de Conérico. Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de Óptimo, Canal América. Buenas, buenas tardes, mi República Dominicana, que nos están viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, Canal 58 de Altí y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 114 de Telecable Wynn y en San Francisco de Macorí por el 307 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, Norte, Sur, Este y Oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos a la gente del mundo, sí del mundo, que nos están escuchando por DefrenteRadio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Primeramente pedirle a Papá Dios hoy lunes que me dé mucha mucha salud, mucha fuerza espiritual, pero sobre todo mucha humildad. Pasamos inmediatamente al departamento de prensa, ahí tenemos en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús, en Nueva York, Don Juan de Rodríguez, el que más sabe de deporte, el Sultán Gabriel Balcácez y la siempre carimática, Alessa Castillo, amigo también de Cornelio Olivo, con los titulares, hoy es lunes. Pregúntanlo viernes, porque día de pago. Adelante, Alessa, adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Ingenieros demandan los pagos pendientes, construcción escuelas. Busca explicación la madre de estudiante, murió tras golpiza. Ante amenazas, mudan a Miriam Germán y su hijo al lugar secreto. Autoridades ocupan millones de pesos y armas, en allanamientos. Estados del Caribe piden una respuesta, urgente ante el sargazo. Diputados sacan nieta Trujillo de reconocimiento, a dominicanos. Honran a República Dominicana, héroes de expedición antitrujillista 1959. En Estados Unidos, acusan a la Oficina Federal de Investigación, en cubrir detalles sobornos, involucran a Biden. Estados Unidos despliega casas F-22, en Medio Oriente para frenar amenaza rusa. En Venezuela, primarias oposición, quedan en el aire tras renuncia. Era esposa de un exfuncionario, mujer que se suicidó en Parqueo. Hallan mensajes aterradores en WhatsApp, de niño se suicidó en Santo Domingo Norte. Evangélicos advierten Sociedad de República Dominicana, necesita cambios urgentes. Director de Medios destaca este gobierno, ha entregado 61.665 títulos. Comenzará en julio licitación del tren, Metropolitano del Gran Santo Domingo. Será el primero de julio en Santo Domingo, la Asamblea Constituyente Partio Rancis Trujillo. El Partido de la Liberación Dominicana y su Comedia. Fuerza del Pueblo conmemora 64 aniversario, gesta del 14 de junio. Olivares ve muy poco probable, una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Exdirector Presupuesto ve ineficiencia, gobierno en el gasto. Varias agencias federales de los Estados Unidos, son aqueadas por red de piratas. Rusia reprocha la Organización de las Naciones Unidas, no avance investigación explosiones báltico. En Estados Unidos, alcalde de Miami, oficializa su candidatura a la presidencia. En Nicaragua, Ortega congela cuentas bancarias, de sacerdotes. En Nigeria, ascienden 106 muertos, por hundimiento de embarcación. República Dominicana demanda anualmente, unas 300 mil unidades de sangre. Asociación de Farmacias, reconoce pasados presidentes de la entidad. El Ministro de Industria y Comercio, y el Ministro de Salud Pública, firman acuerdo para que colaboradores donen sangre. República Dominicana bajo sindicadores, de tuberculosis ante proyecciones OPS. CAIF presenta plan estratégico de servicios, y fortalecimiento institucional. Dominicano Eli de la Cruz, el prospecto que causa sensación. Gobierno invierte 33 millones, en remodelación Coliseo Teo Cruz. Comercio detallista exhorta, no pagar sobreprecios por azúcar. Reinician este jueves venta de combos, del Inespre en supermercados. Riesgo país de República Dominicana, se mantiene por debajo promedio global. En Nueva York, ex consul critica fallas en el sistema, expedición pasaportes. República Dominicana inició contactos para traer de España, uno amenazó procuradora. En Brasil, director Honda participa, reuniones convocadas por OMPI. Kenia, ministro vivienda de la República Dominicana, asiste a asamblea para el hábitat. En Nueva York, periodista dominicano Eliezer Marte, publica su primer libro. En Brasil, cara. Refresco, me dio, mijo, cuantas informaciones. Ahora me voy directamente para la Vega y no me voy a parar. en bonao ernesto directamente de la vega para informar a los que estamos aquí de lo que está pasando allá por eso nos llaman el washington bridge de la comunicación porque informamos a los que estamos aquí y a los que están allá adelante en esto un fuerte incidente ocurrido en el parque industrial de zona franca codevi ubicado en la zona fronteriza de juana méndez y da jabón ha dejado al menos dos personas muertas y ha obligado a la militarización y evacuación de todo el personal dominicano que elabora en el lugar el conflicto se desató debido a una turba de haitianos que ha generado caos y destrucción dentro de las instalaciones en respuesta a esta situación se ha desplegado un importante contingente militar y policial a la salida del parque industrial mientras que en el interior se ha observado una densa humareda y se han escuchado detonaciones un motorista agredió este jueves al conductor de una jeepeta al este tratar de emprender la huida tras supuestamente chocarlo en un hecho ocurrido en la avenida sarasota esquina churchill de acuerdo a detalles obtenidos hasta el momento el motorista golpeó al conductor cuando intentó cerrar la puerta y hasta escaló el vehículo al final del audiovisual se muestra como un tercer sujeto aparece con un objeto pesado pero hasta el momento se desconoce si golpeó a alguien varios legisladores plantearon la necesidad de investigar a profundidad los posibles vínculos de miembros de redes mafiosas con organismos de investigación del estado a propósito de la operación alcon y b chica el año escolar que finaliza de manera oficial la próxima semana estuvo matizado por una serie de hechos violentos y agresiones sexuales que saldaron incluso la vida de varios estudiantes entre 3 y 4 millones de toneladas de sargazo se esperan invadirán las costas de la república dominicana durante este año 2023 lo que representa una amenaza directa para el turismo la generación eléctrica y la salud de la población excelente excelente guau cuántas informaciones nos informaron de lo que está pasando allá donde el neto ahora vamos a darle la información a lo que están allá con lo que está pasando aquí en eeuu pero tengo el magnífico cornelio olivo adelante cornelio adelante bien amigas y amigos yo soy cornelio olivo y esta es otra data informativa para todos ustedes más noticias estas son las informaciones el avión del expresidente donald trump aterrizó en el aeropuerto internacional de miami durante la tarde de este lunes un día antes de su comparecencia y lectura de cargos ante una corte federal programada para el martes se espera que trump se reúna con sus abogados y evalúe un equipo legal con sede en florida revelan la acusación federal contra trump en investigación sobre documentos clasificados varios partidarios del expresidente que portaban banderas se alinearon en la ruta del expresidente hacia el tron nacional dólar miami donde se espera que pase la noche tron enfrenta un total de 37 cargos en una acusación federal relacionada al manejo de documentos clasificados después de dejar la casa blanca es el primer ex presidente de eeuu acusado de cargos federales y estas fueron las informaciones en esta data informativa para que usted se mantenga siempre orientado e informado yo soy cornelio olivo hasta la próxima excelente excelente cornelio informando a los que están allá de lo que pasa aquí en eeuu del mejor que nos damos a eeuu de gol eeuu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Inmediatamente. Con la información. ¿Eh? Hay un principio bíblico que dice que la salvación es individual. Y por qué nosotros traemos ese mensaje bíblico en este comentario del día de hoy sobre la aprobación de Ramfi Domínguez Trujillo. Es porque lo he dicho y lo voy a mantener. Ningún ser humano puede pagar los errores de otro. Lo he dicho aquí con padre e hijo, hijo con padre. O sea, las cosas que mi papá haga no tiene por qué afectarme a mí, ni él pagar por eso, ni las cosas que yo haga tiene que afectar a mi papá. Entonces, Ramfi Domínguez Trujillo nace en el año 1970 en Nueva York y el rey medio de Trujillo, todo el mundo sabe que a Trujillo lo mataron en el 61. Entonces, ¿qué tiene que ver un ser humano con todas esas cosas que hizo Trujillo cuando no estaba ni nacido? Pues por eso que yo siempre he sido abanderado con mi principio de que Ramfi Domínguez Trujillo no tiene que pagar lo que hizo Trujillo. Yo reconozco, yo reconozco que familiares de gente que Trujillo en su dictadura, en su tiranía, maltrató, hubo un derramamiento de sangre, pero hoy cuando yo veo a dirigente del partido de la liberación dominicana salir ahora con la bandera de patriota cuando en el gobierno del partido de la liberación dominicana se reconoció como padre de la democracia nacional a Joaquín Balaguel un Trujillita y un tipo que fue el último títere presidente títere de Trujillo y que siguió con el Trujillimo todo el tiempo y nunca lo negó entonces, ¿cómo esos diputados ese comité político del PLD que levantaron las manos para llevar a Balaguer como a reconocerlo como padre de la democracia dominicana entonces estamos predicando la moral en calzoncillo entonces, atacamos a Ramfi Trujillo ahora pero a un Trujillita como Balaguer lo declaran padre de la democracia pues en el Congreso Nacional senadores y diputados del partido de la liberación dominicana del PRD del partido reformista de todos los partidos habiendo hombres como Peña Gómez en la República Dominicana y el profesor Juan Bos que se pueden tener ese mérito no le dieron como padre de la democracia le dio Lionel Fernández Danilo Medina a Joaquín Balaguer pero el profesor Juan Bos que es el ideólogo en el año 1962 cuando asumió la presidencia que ganó la presidencia que nada más duró siete meses vino con una vaina llamada el borrón y cuenta nueva y dejó a todos los Trujillita y por eso duró siete meses o sea Juan Bos que estaba dispuesto a venir a rendificar y un hombre revolucionario entonces dijo borrón y cuenta nueva y dejó a todos los Trujillita y después los Trujillita lo tumbaron entonces hay que tener cuidado porque esta gente creen que uno no conoce la historia hay que tener cuidado por eso no se queda ahí el presidente del PLD todavía en su gobierno en toda la oficina pública ponían un letrero perdón una foto de Lionel Fernández eso era el jefe Trujillo Danilo Medina todos los funcionarios de Danilo tienen una foto de Danilo Medina atrás eso es Trujillismo eso lo hacía Trujillo entonces atacamos ahora porque viene este muchacho con una fuerza política una organización un discurso entonces ahora sacan la bandera de patriotas de Medaví y toda la gente del PLD diciendo que ese reconocimiento no es válido porque no es válido si esa persona de eso yo sé porque yo trabajé para reconocer un partido y he trabajado duro si esa persona llena todos los requisitos que y todos los papeles que pide la Junta Central Electoral porque no le tienen que negar a Ramfi algo violando la ley entonces lo que están diciendo eso eso es Trujillismo no quererle aceptar a él su partido eso es Trujillismo eso no es democrático porque él cumplió con todo con todas sus cosas y quiero decir esto porque me gusta ser franco yo he mantenido este discurso siempre y no es verdad que ahora yo le voy a aceptar un discurso a todos los miembros del partido de la liberación dominicana que no han salido a defender al contrario se cogieron la tierra de Trujillo del CEA se cogieron los ingenios se cogieron todo lo que hizo Trujillo lo cogieron y no se lo dieron al pueblo lo cogieron ellos para ellos vendieron la planta las plantas eléctricas de la República Dominicana se la vendieron ellos mismos entonces ahora salen de que de patriota tienen tres días ay que este partido porque eso es traer Trujillismo y toda la bocina de ellos atacando el partido de Ramfi Trujillo lo que pasa es lo que pasa es eh lo que pasa es el neto ponme ahí el corte del 15 al 25 lo que dice Ramfi y Domínguez Trujillo en este programa entonces por eso es adelante cuestiones que han hecho solamente para desacreditarnos hoy estamos frente a un nuevo partido una nueva esperanza y muy contento ahora recorriendo todo el territorio nacional las 32 provincias y muy esperanzado con lo que viene o sea que atento que ahí está el partido de esperanza democrática y ya nosotros tirados para la calle de nuevo todo el mundo al principio discutí una unificación con el partido eh de Imael Rey correcto luego hizo también un acuerdo con otra organización política ¿cuál fue su experiencia con esos partidos y esa persona que en realidad a veces uno pata con ellos y piensa que piensan igual que uno que no hay un interés monetario que lo que está por encima es la República Dominicana que yo sé que eso está en el sentido de usted ¿qué sucedió con esas dos diferentes organizaciones? mira los educados están tan frustrados de hacer ese tipo de alianzas y ya dicen me vuelvo me vuelvo en un partido así mismo fue mira el primer partido nos desarticuló completamente la base dirigencial de nosotros moviendo fichas simplemente para tratar de mantener ellos el control de todo para justamente al final me imagino yo buscar algún tipo de negociación nosotros nos dimos cuenta y nos retiramos de ese proyecto con la cabeza en alto después hicimos un pacto con el PNBC el PNBC violentó todos los acuerdos que nosotros firmaron que fueron tres incluyendo un pacto que hicieron espaldas nuestras con el PLD ¿cómo? atención no la gente hicieron un pacto con el PLD a espaldas nuestras conforme el cual ya nosotros le notificamos por acta de algo así y estamos procediendo a una demanda en contra del PNBC justamente por haber violado ese pacto por esa alianza que hicieron con el PLD que no fue por o con anuencia nuestra que la gente pensaron incluso en un desfile me dijeron tú hiciste un pacto y yo nunca he pactado y jamás pactaría con el PLD que yo fui que le puse el partido de la liquidación dominicana entonces jamás voy a pactar con esa gente y lo digo cajantemente aquí la CAFI la corrupta del PLD no es confiable y le ha hecho un daño terrible a la República Dominicana hay gente buena en ese partido en la capa media en la capa baja pero la CAFI la corrupta ese comité político presos deberían estar todos presos deberían estar todos entonces jamás pero nosotros con me pasa que es el problema por eso que están como avispas se reunió el comité político del PLD están revolteados están revolteados porque en verdad todo el mundo conoce la relación que tiene Ramfi Dominguez Trujillo con Hipólito Mejía y que Hipólito lo ayudó a reconocimiento y quien quita en un futuro que hay una negociación PRM ese partido una alianza no quita nada pero entonces ahora los PLD han salido a acabar y a lucirse como patriota por eso que dice Ramfi que yo se lo tengo ahí a Ramfi que es mi amigo porque si un día Ramfi o ese partido viene así en un pacto con el PLD se va ya ustedes saben que lo quiero decir J la P porque lo voy a atacar lo primero que te digo aquí que yo creo en la palabra de Ramfi creo en su responsabilidad hasta ahora no me ha defraudado pero y eso yo lo guardo ahí esos cortecitos para la historia se lo guardo a todos los políticos no solamente a Ramfi se lo guardo a Luis se lo guardo a los políticos de aquí yo voy archivando todas mis cosas porque yo hablo de comprueba un día Ramfi viene y digo mire lo que usted dijo en el año tal en mi programa usted nunca pactaba con el PLD esta es la verdad hablada yo se lo guardo a todos a todos a todos los políticos pasan por este programa yo guardo todo mi programa y lo voy archivando vamos a ver otro cortecito ahí de Ramfi en este programa hace como 5 6 o 7 años porque nosotros tenemos una amistad de hace mucho tiempo y Ramfi respeta mucho este programa adelante Pedro Montalvo y un agente de Pedro Montalvo expusimos mensajes de Whatsapp pidiendo dinero documentos de la presidencia y todo y se le hizo caso mismo debo decir Pedro que durante la rueda de prensa porque un canal lo estaba cubriendo en vivo y uno y parece que alguien llamó a los medios de comunicación y se empezaron a parar uno por uno y a irse de la rueda de prensa una cosa impresionante nunca me había pasado eso y la cobertura incluso periódicos responsablemente decían no, no es que es una acusación muy fuerte y no lo publicaron una cosa increíble es un asunto muy triste pero vamos a seguir haciendo denuncia vamos a seguir exponiendo esos casos de corrupción porque el pueblo tiene que saber y de no hacerle caso allá vamos a someterlo aquí es un caso que nosotros vamos a abrir aquí en los Estados Unidos esto es primicia el caso ese de 9-11 ya se hizo un proceso civil aquí en el estado de bueno no aquí en el estado de la Florida y así mismo se va a hacer se va a llevar a cabo una querella federal en contra del gobierno dominicano porque aquí la corrupción se tiene que digo allá en República Dominicana la corrupción hace tanto tiempo que salgo que no me luce decir no aquí allá ya está hablando puro dominicano que está en Santiago allá en República Dominicana tenemos que frenar la corrupción y la única forma es no solo haciendo quejas diciendo esto diciendo lo otro sino accionando para que eso sea posible se está hablando en este programa la semana pasada bueno eso es a eso que se le tiene miedo a eso que se le tiene miedo mano dura la corrupción tipo Bukele entonces oigan también lo que dice Ramf 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 Ramnguez Trujillo quiere llegar a la presidencia de República Dominicana y no cree que ser nieto del sanguinario dictador Rafael León y Dastrujillo lo inhabilita moralmente como candidato por el contrario se presenta como abanderado de una generación llamada a transformar el país nosotros estamos realmente afectando los intereses de muchas personas. Miedo nunca he tenido. Nosotros entramos en esto sabiendo que nos íbamos a enfrentar al gobierno, que nos íbamos a enfrentar a los poderes oscuros del país sin miedo. Con el lema Mano dura sin dictadura, propone elevar las penas por corrupción, combatir el narcotráfico que según él tiene infiltradas altas esferas del poder y levantar un muro para detener la migración ilegal de haitianos. El tráfico de armas por la frontera, el tráfico incluso infantil por la frontera, o sea, son condiciones muy serias que nosotros tenemos aquí que saben que con el cierre de la frontera que es lo que yo estoy proponiendo y la construcción del muro, eso va a parar. El empresario de 49 años no oculta la expectativa por su día D, el 27 de octubre, cuando la autoridad electoral fue la primera persona que habló de la belga. Entonces, esa es mi opinión. Yo entiendo que ahora, así también dicen de Bukele, es uno de mis líderes, que Bukele es un dictador, que Bukele redujo los alcaldías, que Bukele redujo el Congreso. Bueno, no importa, yo no quiero un Congreso que tenga 250 botellas cogiendo barrilitos. Yo no quiero, yo no quiero 180 alcaldes robándose los cuartos de mío. Yo prefiero mejor 32 alcaldes en el país entero. Y eso es lo que dice Bukele. Entonces dicen que Bukele es un dictador. Ahora dicen que que Ranfi, que el patriotismo y ahora van a hacer manifestaciones frente a la junta, porque ese partido no se puede reconocer, porque eso es traer el trujillismo otra vez a la República Dominicana. Lo que pasa es que los políticos que hemos tenido de Trujillo para acá le han dado cabida de nuevo a Trujillo porque han salido más ladrones, más delincuentes, han hecho menos. Y esta es la verdad hablada que Rafael Leonidas Trujillo. Entonces ahora la gente dice muchas veces que prefiero un Trujillo en la República Dominicana. Por lo mal que lo han hecho la clase política de nuestro país. Vamos a comerciales y vengo con una encuentita con ustedes. Sí o no. Si usted está de acuerdo que reconocieran el partido Ranfi. Sí o no. Sí o no. Y luego entonces, así que no se mueva nadie. Que vengo con esa encuesta. Así que cojan los teléfonos y ustedes llamen. Sí o no. Vamos a comerciales y vengo con ustedes. Saludos mi gente. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicleta. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Un hospital digno para la valencia. Con eficacia, eficiencia, donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un colposcopio, donde la gente ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios, sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro abierto presidente se ha enfocado en lo que es la salud. Este es un sueño realizado que Navajete tenía más de 30 años. Hoy en día, nuestros profesionales de salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navajete. Llorida fue la acampada de ellos. Los años no servían. Que no servían los baños. Felices y orgullosos de recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo de cielo a la tierra. Eso está hermoso, acondicionado. Eso está como una clínica, hermano, es un hospital. Eso es como una clínica actualmente. Todo muy bello, moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa ahí. En realidad el hospital estaba bien feo. Tuvían que hacerlo de nuevo porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que cuiden el hospital. Adiós, súper contentos porque eso es para los municipios de Navajete que van a costar. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-111. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero hay gran más fama en Dominicana. Y that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces, si hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recogí una sola vez y recogí 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia frutilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirás tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frutilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service, en transportación, somos la diferencia. Pues bien, señores, quiero llamada, quiero llamada. ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo con el conocimiento, sí o no, del partido de Ramfie? Ahí está el número telefónico. ¿Sí o no? Aprovechen ahora. A los peledeístas que están regados. Buenas. Valentín Reyes, de acuerdo con el candidato Franklin Dominguez. Una, una de acuerdo. Gracias, Valentín. Una de acuerdo. Quiero llamada. Buena, buena. Buenas y santa noche. Sí, 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 sí. Buenas, seguimos. Mamacita, van, no que sí. La opinión de ustedes. El pueblo, Brooklyn, Queen. Buena. Buena, estoy muy de acuerdo, muy contenta. Tres de acuerdo. Seguimos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Buena, ¿sí o no? Sí, sí, es Humberto de aquí, no, Jessy. Sí, sí, estoy de acuerdo. Humberto, sí. Buena. Mamacita, ¿sí o no? No están los peledeístas. Buena. ¿Sí o no? Claro que sí, 100%. Van 5. Dígan su nombre, dígan su nombre. ¿De dónde me llama? Tiene que decir su nombre. Dígan su nombre. ¿Sí o no? ¿Su nombre? Licenciado, licenciado, buena noche, licenciado, ¿cómo está? Estamos bien. Díganle al mundo que nos habla y de dónde. Le habla Hortensia, licenciado. Ay, Hortensia, cuánto tiempo, Dios mío. Lo que pasa es que yo tuve una muerte en mi familia, se murió una hija mía hace tres meses, estoy yo. Ay, por eso es que me he reto, me ha pegado muy duro, usted sabe. No, eso no es fácil. Pero ya. Es que los hijos están para enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Sí, no. Usted sabe, tenía 46 años, mi hija. Ah, no, yo voy por la llave. Está bien, dígame. Ok. Está bien, gracias, Hortensia. Mire, yo. Gracias, Hortensia. ¿Sí o no? Díganle su nombre y de dónde me llaman, ¿sí o no? Van seis, sí. Onofre, Onofre Corona de Long Island, cien por ciento, pechito, mil quinientos. Onofre Corona, van siete, sí. Sigan con la llamada, ¿sí o no? Buena. Sí, buena. Rivera de Bronx, sí. El próximo busquen. Ok. Ocho, sí. Sigan, sigan. ¿Sí o no? Buena. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo está usted? Díganle al mundo de dónde nos llaman y de qué sitio. Yo sé quién es, pero hay un millón de gente. Ponme ahí el neto cuántos millones que tenemos en Facebook. Ahí, pon la pastilla, ¿sí o no? Van diez. Ahí está, díganle. Cinco millones y pico de seguidores en Facebook. Mamá. ¡Párese a un 20, Julio! ¡Párese a un 20, Julio! ¡Sí! Adelante, Julio. Gracias, Julio. Dos, dos, sí. Seguimos. Fuera. ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo. El mayor, Bayano, estoy de acuerdo. Sí o no? Sí o no? Otro más el neto. ¿Sí o no? Sí. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí o no? Ok. Seguimos, seguimos. Gracias por su llamada. ¿Sí o no? Ramona Corona de Long Island. Cien por ciento, sí. Dieciséis, sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El Slipijalo es tuyo, Viagre. No, no, no estoy de acuerdo. Eso es retroceso al país. No queremos... Ok. Una, dos. Gracias, Elipijalo. No. ¿Sí o no? Venú, Arrema Méndez, sí. Diecisiete, sí. Un no, Elipijalo. ¿Sí o no? Mamacita, se están peleando la línea. ¿Sí o no? Diecisiete, sí. Un no, Elipijalo. ¿Sí o no? Hable. Mamacita, vamos a pausa. Respecto a Senasa, quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de un millón a dos millones de pesos para los siete millones trescientos mil afiliados con que cueste ese seguro, sin importar el régimen. Ya sean subsidiados, contributivos o pensionados, para el periodo, escuchen bien, para el periodo junio-diciembre, esta sola medida representó cerca de 700 millones de pesos en ahorro para los afiliados del Senasa, impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la continuidad de sus tratamientos, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos. Nuestros embutidos saben a tradición, Saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia, Sibao Meet, sabe a nosotros. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetech. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Pues bien, señores, no hay tiempo para más. 99 a 1. Rafi y Dominguez Trujillo en promedio están de acuerdo con la aprobación de su partido. Señores, nos vemos mañana. Bendiciones. 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 Bendiciones.